Ahora que un camino nuevo empieza No quisiera ser molestia Para todo aquel que no me quiera Ahora que empieza una nueva era Y que por fin me di cuenta De lo que has hecho de mí Ahora que me veo en el espejo No encuentro la forma de quitarlo del medio Liberarme del asedio De tomármelo en serio Esto no tiene criterio Mi vida no es como fue Aprendí tanto del ayer Que ahora no sé expresarme Y al decir lo que cambié Ya no necesito más Con una guitarra y un buen compás Para sentirme vivo Y no pensar en nada más No pensar en nada más No sé cómo quererme yo Este amor propio me hizo mal Parece crecer tu piel Esa mira queda clara De todas las penas que he pasado yo Esta manera de vivir es mortal Me estoy quedando a ir a separar Solo en el coche a veinte por hora Para ver si te veo pasar Sacando los semáforos en rojo Los de azul le van por detrás Una pesadilla como tan perdón En esa mano yo te quiero Dejar a poco tu juro en vena Maldito diablo Y ahora que me veo en el espejo No encuentro la forma de quitarlo del medio Liberarme de la serie De tomármelo en serio Esto no tiene misterio Mi vida no es como fue Aprendí tanto del ayer Que ahora no se prestarme Al decir lo que cambié Yo no necesito más Que una guitarra y un buen compás Para sentirme vivo Y no pensas en nada más Ahora entiendo la manera De seguir si no estás Con el cora en mil pedazos Me querías matar Y si ahora tú me lloras La penita se va Con la mano escondida No, no puede afectar No, no puede afectar